¿Has notado que la mayoría del tiempo como que siempre hay una conversación pasando por tu mente? Esas son nuestras voces internas ofreciendo comentarios de la gente, de ti mismo y del mundo. Este autodiálogo es muy importante porque lo que te dices a ti mismo determina las decisiones que tú vas a tomar en tu vida. Las víctimas siempre escuchan a las voces internas que les critica o que les defiende. Hola a todos, bienvenidos una vez más. El día de hoy estaremos hablando del autodiálogo. Yo les dije que todo lo que sabía y que sabía que les iba a ayudar lo iba a estar compartiendo con ustedes. Muchas de esas cosas vienen de mi propia experiencia y otras vienen de libros que yo he leído o que aún tengo, entonces lo comparto con ustedes. Entonces vamos a estar hablando de tres cosas súper importantes. La número uno, las voces que nos critican o la autocrítica. Las voces que nos defienden o la autodefensa. Y las voces que nos guían o la autoguía. La autocrítica es esa voz que siempre nos está juzgando inadecuadamente. Soy tan desorganizada, no sirvo para matemáticas, no soy tan bonita como para gustarle a alguien, nunca digo algo bien, mis orejas son muy grandes, soy una mala persona. Esa autocrítica nos echa la culpa de todo lo malo que nos pasa en la vida. Es mi culpa, siempre la cago. Sabía que no podía pasar matemáticas. Arruiné el proyecto, merezco estar avergonzado. La volví a cagar. Esa voz que nos juzga tanto haya defectos en nosotros, en todo. En nuestra apariencia, personalidad, habilidades, en cómo nos ven los demás y en casos severos nuestro valor como seres humanos. No soy lo suficiente buena. No valgo nada. No merezco vivir. Si constantemente te estás diciendo estas tres últimas cosas que dije, necesitas ayuda. Busca ayuda en tu familia, con tus amigos, en la escuela, en el colegio. Porque si constantemente te estás criticando de esta manera, puedes tomar decisiones que te destruyen la vida. Irónicamente, la autocrítica se supone que debería de tener un impacto positivo. Porque pensamos que si nos criticamos a nosotros mismos, vamos a ganar la aprobación de otras personas. Y así sentir que valemos algo. Pero desafortunadamente nos hacemos miserables en el intento. Si constantemente nos estamos juzgando, es más probable que nos brindamos en nuestro sueño que tengamos, en las metas que tengas. Por ejemplo, si dices que no puedes pasar matemáticas, vas y cancelas la clase. No la pasaste, obvio. Porque desde el principio estás pensando que no puedes. Por otro lado, tenemos la autodefensa. Que es todo lo contrario a la autocrítica. En vez de juzgarnos a nosotros mismos, la autodefensa juzga a los demás. Ay, qué profesor tan aburrido. Por culpa de mi compañero de cuarto estoy tarde. Ninguno de los que están aquí saben lo que están haciendo. Es todo su culpa. No saben nada. La autodefensa son esos pensamientos o conversaciones en los cuales siempre estamos echándole la culpa a los demás, juzgando a los demás, criticando a los demás y condenando a los demás. Siempre acusando y siempre quejándonos. E igual que la autocrítica se supone que deberían tener un impacto positivo. ¿Por qué? Porque creyendo que echándole la culpa a los demás nos hacemos sentir mejores o somos mejores. La autodefensa puede decir, no puedo pasar matemáticas porque mi profesor no sirve. Ella no sabe enseñar matemáticas además. Estos libros no sirven para nada. Entonces, si yo dejo mi clase de matemáticas, no es mi culpa. Es culpa de ellos porque ellos no enseñan bien. E independientemente de todo lo que pase a mi alrededor, me voy a sentir bien porque no es mi culpa. Es culpa de los demás. No es culpa mía. Pero, ¿de dónde viene esta autodefensa? Quizás has notado que la autodefensa como que viene de cuando eres niño y que quieres defenderte de los... Cuando tu mamá o tu papá te quiere pegar. Entonces, nosotros tenemos miedo y lo que hacemos es echarle la culpa a los demás. Para no tomar responsabilidad de nuestros actos. No es mi culpa. Él siempre me está molestando. Lo siento, profe, mi perro se comió mi tarea. No tenía otra opción. Mi hermana lo quebró. Ella me hizo hacerlo. ¿Por qué todo el mundo está encima de mí? Es todo su culpa. Ahora pasemos a la voz que nos guía. Esta es la voz sabia que siempre busca la manera de resolver el problema en cada situación. La autoguía sabe que juzgándonos no vamos a resolver nada. Al contrario, nos revisamos, ok, estoy haciendo bien. Entonces, la autoguía no juzga, pero tampoco defiende. Es como que busca ver qué es lo correcto. La voz guía analiza el problema, analiza a la gente que está alrededor de nosotros, la situación. Como les dije, para dar lo mejor de uno. Y pues alguna gente puede decir, bueno, pero mi autocrítica y mi autodefensa están en lo correcto. Y sí, la autocrítica puede estar correcta o la autodefensa también puede estar correcta. Así como la voz guía. Quizás no sos bueno en matemáticas o quizás el profesor es terrible. La diferencia es que las víctimas o las personas que escuchan todo el tiempo a su autodefensa o su autocrítica gastan todo su tiempo y su energía echándole la culpa a los demás o juzgándose a sí misma. Mientras que los creadores, los que siguen a su voz guía, gastan toda su energía, usan toda su energía para resolver el problema. La voz que elijas para ocupar tus pensamientos es la que va a determinar tus decisiones. Y tus decisiones van a determinar tu futuro y tus experiencias en la vida. Así que elige cuidadosamente. Espero en verdad este video les haya sido útil. Créanme que a mí esta información me fue de muchísima, muchísima ayuda. Yo antes era la autocrítica y la autodefensa. Más que todo la autocrítica. Pero ahora he mejorado obviamente y por eso les estoy compartiendo esta información. Así que bye. Nos vemos en el siguiente video.